¿Cómo están? Muy bienvenidos a una nueva edición de Conclusión Clásico. Y muchísimas cosas han pasado desde la última vez que nos reencontramos en este espacio a este día lunes. Principalmente por el lado de Rosario Central, porque ya no está Paolo Montero, porque ya no está la ilusión de Copa Argentina, y porque ahora sí el gran problema es futbolístico por el lado de Rosario Central. De esto y del futuro inmediato vamos a estar hablando. Señor José Dicio. ¿Cómo andan? Bueno, y por el lado de Nibel obviamente hay una realidad que es el enfrentamiento ante Belgrano el día viernes a las 21.30, con un equipo que va a necesitar dos variantes obligadas. Por la lesión de Neri Leyes, que lo va a mantener afuera por lo menos este partido, y seguramente lo va a poner muy en duda para el partido contra River, y también la expulsión de Ferroni. ¿Volverá Valenzuela a la derecha? Después vamos a estar analizando. Porque apareció una lesión en la semana, hay algunos jugadores que no están al 100% y todo esto genera el liop. Que tenía el viernes una idea de equipo, todavía algunas dudas de cara a este partido. Después vamos a estar hablando también obviamente de lo extra futbolístico, de lo económico, porque aparecen los intermediarios, los empresarios, los emisarios, empiezan a venir a ver jugadores y hacen ofrecimientos que no son millonadas. Niuvel necesita, tampoco tanto, pero por lo menos un millón y medio de dólares, determinó la dirigencia junto al órgano fiduciario y al juez, para poder tapar los agujeros de este fin de año. Pero claro, Escobar, Valenzuela, Paz, Tevez, algunas de las alternativas de venta, sumándolos, todavía no parecen llegar a esa plata, por eso estaremos analizando y desarrollando cuáles son las informaciones respecto a estas situaciones de cara a conseguir dinero, que es la gran prioridad de la dirigencia de Niuvel de acá a fin de año. Y por el lado de Rosario Central ya inició su ciclo el interinato Leo Fernández, un Leo Fernández que tiene como colaboradores principales al quiz Cristian Daniele y también a Germán Rivarola. Se inició este lunes por la mañana, presentación de los dirigentes, habló mucho Marco Rubén, es la información que trascendió desde el entrenamiento, que fue puerta cerrada y obviamente las puertas herméticas del vestuario, trascendió que habló muchísimo el capitán de Rosario Central, cuestionados, uno de los más cuestionados después de lo que fue la semifinal frente a los tucumanos. Un Leo Fernández que, de acuerdo a lo que dice la dirigencia, tiene plazo y es perentorio, se termina este 2017 y Leo Fernández dejará de ser el entrenador. Pero claro, esto es fútbol. ¿Qué pasa si a Leo Fernández le va muy bien si saca la mayoría de los puntos y logra encontrar un juego adecuado para estos futbolistas que en este segundo semestre, salvo en contadas excepciones, lo habían conseguido con Paolo Montero. Es fútbol, tendrá que analizar la dirigencia de Rosario Central, lo cierto es que la gran posibilidad está en Leo Fernández. Serán partidos bravísimos. Así le ha tocado el fixture y así es la época que le toca a este interinato a Leo Fernández. Claro, los interinatos no se eligen y Leo Fernández, por supuesto, que no eligió. Pero sí, la idea de Leo Fernández es quedarse a dirigir la primera de Rosario Central y por eso, acompañado de Daniel y acompañado de Rivarola, hombres del riñón del club, busca lo mejor posible para su trabajo. Trabajo que tendrá el primer examen el próximo domingo, cuando Rosario Central esté visitando a talleres en Córdoba. Después vendrá Boca, con todo lo que eso significa, e irá a Independiente. Atención porque, si bien no está confirmado Chino, estaría posponiéndose para el año próximo la última fecha, que se iba a jugar, que es la número dos en este 2017, o casualidad para los rosarinos, justamente en la fecha del clásico. Esto tiene que ver con que está la reunión del G20 en Mar del Plata y toda capital federal y toda provincia de Buenos Aires estarían también inmiscuidos en la organización, en la seguridad de este evento tan importante. Sí, hay dos situaciones. Una, la previa de la reunión del G20, que es una reunión que van a hacer de organismos, justamente que tiene que ver con un despliegue de seguridad bastante importante. Y por otro lado, esta situación de que como el torneo que viene empieza a fines de enero, los cuerpos técnicos tienen programados los inicios de pretemporada el 2-3 de enero. O sea, apenas comienza el año ya empiezan a trabajar. ¿Cuál es el tema? Hay un mes que exige agremiados de vacaciones por el convenio del jugador, por eso cerraría mucho más el día 3 de diciembre. Domingo 3 de diciembre, última fecha, 30 días, ningún problema con agremiados. Me parece que empieza a cerrar todo lo que sí, cómo va a cambiar el panorama. Quique, no es lo mismo jugar el clásico y después irse al receso con todo lo que significa sacar un resultado favorable o desfavorable en ese partido, que tener que preparar, tanto para Leop como para el entrenador de central, un clásico como primer partido a fines de enero, cuando vuelva a comenzar o se reanúe el torneo el año que viene. Veremos si esto se termina de confirmar, pero esta semana puede haber novedades respecto a esta situación y obviamente cambia la planificación, tanto de Leop Fernández como la de Leop de cara a estos partidos que quedan. No es lo mismo jugar cuatro partidos y terminar el clásico que jugar tres partidos. En el caso de Newell, puntualmente, hay un detalle. Bruno Bienchi tiene cuatro tarjetas amarillas. No se hizo sacar contra Patronato porque quería jugar contra Belgrano, o sea, quería tratar de ver, pero el clásico lo quería jugar. Entonces muchos decían, ojo que a lo mejor Bruno Bienchi se hace amonestar. Este partido con Belgrano, cumple en el partido siguiente contra River, juega con Racing y juega con el clásico. Ahora, con el clásico no en el medio, seguramente no se va a hacer amonestar Bruno Bienchi y va a dejar que pasen los partidos y esperar que no lo amoneste. Sin lugar a dudas que es así. Y otro de los temas que se va a resolver en los próximos días es si va a haber cupo limitados o ilimitados de refuerzos. Esto es importante para el lado de Rosario Central, más que nada, en este espacio de conclusión clásico. Porque, si bien la dirigencia le ha dado este interinato a Leo Fernández, ya comenzaron a surgir nombres de posibles candidatos. Nombres de entrenadores que tienen que ver, algunos, la gran mayoría diría yo, con pasado en Rosario Central. Coudet, Juan Antonio Pizzi, aparecen otros nombres que hoy están sin trabajo. Caso Subeldía, por ejemplo. Algunos de esos nombres la dirigencia de Central de Apoco ha comenzado a llamar. Otros han sido ofrecidos. Esto, ¿por qué hablamos de que será importante definir finalmente cuántos refuerzos se podrán incorporar o no? Porque hay que imaginarse que un nuevo entrenador no es lo mismo agarrar a un equipo que puede reforzarse con dos futbolistas nada más que tener un libro de pases mucho más amplio, un abanico mucho más amplio. Esto lo impulsa River, lo impulsa Boca. Rosario Central estaría detrás de este tema junto con los otros equipos que también van a jugar competencias internacionales como River y Boca, ya sea Copa Sudamericana, Copa Libertadores, pero claro, acá, los que están peleando el descenso que coincide con que no son fuertes de lo económico y dicen, no, eran dos refuerzos. Esto también se va a estar dilucidando en los próximos días. Bueno, por el lado de Newell, desde lo futbolístico, 21 a 30, el partido con Belgrano, previa de reserva a las 19, para el hincha de Newell que el viernes va a estar yendo al coloso del parque. Decíamos, Valenzuela ingresa por Ferroni, Sils, a pesar de los cuestionamientos, a pesar de la resistencia de la gente, Sils va a jugar de titular en lugar de Nery Leyes, y la duda pasa por Figueroa, dolencia en la rodilla, para Figueroa se le hicieron estudios este fin de semana, no hay ninguna lesión clínica, si hay dolor, hoy es duda, mañana posiblemente de acuerdo a la evolución, día martes, día miércoles, se definirá si va a jugar o no, inclusive puede ser infiltrado Figueroa. Si no juega Figueroa, ¿cuál va a ser el reemplazante? Hay tres candidatos en el orden natural para esa posición porque no va a jugar con dos delanteros, la opción de Leal con que Figueroa está totalmente descartada, va a seguir Leal de titular, y Figueroa además quedó demostrado el otro día que no estaba bien físicamente. Bueno, las opciones son, Enzo Cabrera está con una dolencia en el tobillo, no entrenó toda la semana y tampoco entrenó con normalidad hoy. Prácticamente te diría aquí que si bien Cabrera puede ir al banco, no creo que después de haber estado una semana sin entrenar y todavía con una dolencia en el tobillo, termine siendo titular. La otra opción es Fertoli o Tevez, y de acuerdo a lo que hizo el día sábado Leop, Tevez aparece con más chance, otro jugador muy resistido por la gente, digo, un riesgo corre Leop, porque presenta un equipo con dos jugadores muy resistidos por la gente como Cis y Tevez. Digo, no son titulares, se abren dos huecos en el equipo, si juegan Cis y juegan Tevez tendrán que tener un buen rendimiento, o el equipo tendrá que ganar porque si no caerán todos los cuestionamientos, no hacia solamente los jugadores, sino especialmente hacia el entrenador de New World. Veremos si todavía no está descartado Figueroa, tiene varios días para evolucionar, pero hoy por hoy Figueroa en duda y Mauricio Tevez con chance de ser el reemplazante, porque Enzo Cabrera, insisto, está con una dolencia en el tobillo. Y va a tener algunas bajas para León Fernández de cara a lo que será su debut al frente de la primera división de Rosario Central. Claro, muchos dirán, ya debutó en la primera. Sí, recordarán ustedes aquel partido cuando se había Eduardo Germán Caudet que le tocó a Leo Fernández en el partido que central le ganó a Belgrano 2 a 0 con aquellos goles de Herrera y Lo Celso. Y para este partido no podrá contar a Herrera, lesión muscular, salió lesionado el otro día. No podrá contar a Santiago Romero, un traumatismo en el tobillo que le provocó un fuerte esguince. Atención porque está en duda Marco Ruben, todo lo que eso significa, y hay que destacar además que al paraguayo Leguizamón lo suspendieron por dos partidos tras haber sido expulsado frente a Atlético Tucumán por la Superliga. Veremos qué es lo que va a hacer Leo Fernández. Un Leo Fernández que, por ejemplo, este martes va a entrenar en doble turno, que habrá entrenamientos a puertas abiertas el día martes, este martes por la mañana va a ser abierta para la prensa, algunas cosas que empiezan a cambiar. Claro, tendrá que definir ahora la dirigencia, los pasos a seguir, qué hacer con un plantel que costó mucho dinero con jugadores que han llegado. Es verdad, se ha capitalizado Rosario Central. Claro, pero la mayoría de los jugadores ha llegado porque Central los ha comprado. Ya sea el 50%, por ejemplo, Caso Ruso Rodríguez, o el 100%, por ejemplo, Leonardo Gil. ¿Qué hará Fernández? ¿Qué hará la dirigencia de Rosario Central? Sin lugar a dudas se vienen unos días de muchísimo análisis por parte de la dirigencia, del director deportivo de Mauro Ceto, comenzar a hablar con los candidatos a entrenador y por el lado de Fernández se vienen muchísimos días de trabajo porque, claro, ya estamos a días nada más de su primer partido. Bueno, y para cerrar el lado de Newell está claro que a Newell no le sobra plata, por el contrario, le falta plata. Los jugadores sí se pudo presentar la declaración jurada porque están con el sueldo al día, de alguna manera, digo, el mes de septiembre, con algunos cheques entregados, pero los empleados todavía no han cobrado este mes. Y para cobrar, lo único que le queda a Newell es la recaudación del partido el día viernes y algunos pagos de cuotas que ya entró la gran mayoría. Por eso hay que vender, por eso está esperando que posiblemente, una vez que el juez apruebe los contratos de Escobar, el contrato de Escobar fundamentalmente y también una opción que está pidiendo Atlanta y United de quedarse con la seña o la opción de compra de algunos jugadores, una vez que Belicia dé el ok, se mandarán los contratos nuevamente hacia Estados Unidos y vendrá un médico a Estados Unidos para hacer revisión médica. Quieren, Newell, que esto suceda esta semana, para la semana que viene poder tener el dinero para poder pagarles a los empleados. Pasa el partido local este y, bueno, de alguna manera los empleados no van a hacer ningún tipo de paro. Pero después, si no llegan a cobrar antes del fin de mes, quedará un partido más, que justamente puede llegar a ser el último en los primeros días de diciembre y si los empleados no cobraron va a haber un inconveniente en ese partido. Necesitan el dinero de Escobar. Lo de Escobar sería cerca de 500.000 dólares por la totalidad del pase. Algunos dirán, no es mucho dinero. Claro, Escobar iba a quedar libre el 30 de junio. O sea, todo lo que entre ahora es dinero que es importante para un jugador que además, más allá de sus capacidades, es suplente. Esta es una realidad. Y por otro lado, habría otros 500.000 dólares que Atlanta United aportaría para tomar derecho de compra de algunos jugadores juveniles. Mauricio Tebe, Valenzuela, el chico Gambartes que todavía ni siquiera ha jugado en reserva. Claro, esto tendrá que tener además de la aprobación del juez Belicia, tendrá que tener también seguramente algún visto bueno de los propios jugadores o sus representantes. Todavía no se ha manejado ese tema. Está todo en el escritorio de Belicia. Veremos si finalmente el juez aproba esto y sin igual puede avanzar. ¿Un millón de dólares le alcanza? No, necesita hacer una venta más, Newwell. Si Valenzuela, descartado a lo Columbus Crew porque fue una oferta de 400.000 dólares insuficiente, aparece algo de Racing interesante, es una opción. También negó en Paz, pero la gente que lo maneja Paz dice, por ahora son más las versiones de que va a haber una oferta que la realidad. Y también aparece un nombre más para el mercado de Paz. Mauricio Tebez, de flojo momento, pero tiene 21 años, es un jugador con potencial. Lo vienen a ver, dicen del fútbol portugués este fin de semana. El intermediario, el que trae al emisario portugués, sería Carlos Granero, alguien que tiene relación con Newwell en este último tiempo, a partir de la llegada de algunos jugadores, inclusive la del técnico. Por eso no sería raro que aparezca una oferta por Mauricio Tebez y que le permita a Newwell de alguna manera empezar a acercarse a ese millón y medio de dólares que trataron de definir con el juez Belicia que había que tratar de conseguir en el mercado de pases con venta de jugadores. Traer jugadores podrán venir uno o dos a préstamo, no mucho más. Newwell no tiene billetera para ir a buscar. Por eso solamente Lyon tendrá que seleccionar esos casos puntuales, esos lugares puntuales que querrá cubrir, pero no va a haber mucha billetera en este mercado de pases para Newwell. Más allá de las realidades diferentes en cuanto a lo económico, lo que está claro, Chino, que los dos equipos de las ciudades están cerrando un año muy magro desde los futbolistas. Muy mal año y que además ni siquiera, si se concreta esto de que no se va a jugar la última fecha, ni siquiera lo podrán salvar como el clásico, porque muchos decían, bueno, el que gane el clásico de alguna manera salvará el semestre, digo, en estos objetivos demasiado bajos que uno se puede proponer. Bueno, si ni siquiera se llega a jugar el clásico, definitivamente los tres partidos que quedan solo servirán para sumar puntos y para ver, por lo menos, de terminar el año de una mejor manera, definitivamente fue un muy mal año para Newwell, especialmente en esta última parte, ¿no?, con Juan Manuel Diop, porque con Ocel había arrancado bien, no nos olvidemos que Newwell tendrá que jugar el próximo año, ya desde el mes de febrero, la Copa Sudamérica. Nos reencontraremos la próxima semana ya con los resultados de Newwell frente a Belgrano y la visita de Rosario Central a Córdoba para medirse con talleres. ¡Gracias! ¡Gracias!